El Rey ya ha dicho cuál es la agenda de esa reforma. Ha creado una comisión con una serie de componentes que ya funciona, sobre todo con empresas vinculadas a Palacio que ejercen el monopolio o semi-monopolio sobre una serie de movimientos de reivindicación que ya existían anteriormente y la aparición de una nueva generación. Esta nueva generación sigue estando allí, sigue estando militando.